Hola a todos mis queridos paleontólogos sean bienvenidos al análisis del trailer número 3 o el trailer final de Jurassic World Fallen Kingdom, el cual se publicó recientemente y nos revela numerosos detalles que nos responden a varias preguntas que teníamos anteriormente sobre la película y que no habían sido respondidas en los dos anteriores trailers, pero ahora sí. Así que bueno sin más preámbulos comencemos ya con el análisis. Tenemos otra vez un vistazo un poco más extenso de la escena donde Owen Grady y Claire Derring despiertan a la Trianosaurus Rex, la cual se encontraba sedada y dormida en una caja de transporte. Curiosamente vemos como ambos entran en la caja de transporte para hacer algo, lo cual aún desconocemos, pero yo creo que quieren entrar dentro de la caja de transporte para soltar a la T-Rex de sus ataduras, todo esto mientras ella está durmiendo. Y como ya hemos visto anteriormente la T-Rex se despierta, rompe sus ataduras e intenta devorar a Owen Grady. Y como esto lo hemos visto en los anteriores trailers, no voy a pararme mucho a comentar esta escena, así que continuemos con el trailer. Más adelante se nos revela que únicamente se tiene pensado rescatar 11 especies distintas de dinosaurios, lo cual se me hace realmente curioso, ya que en los anteriores trailers hemos visto más de 11 especies diferentes de dinosaurios. Así que no entiendo por qué 11 especies justamente. Y gracias a una conversación que mantiene Claire con un personaje completamente nuevo, sabemos que Blue es la última de su especie, es decir, es la última Velociraptor. Por lo tanto podemos despedirnos de la teoría de ver Velociraptores salvajes en la Isla Nublar. Aunque yo tampoco descartaría la posibilidad de ver algún que otro Velociraptor a lo largo de todo el metraje. Aunque lo dudo muchísimo y obviamente esto no está confirmado y es únicamente especulación mía. También tenemos un vistazo un poco más amplio del parque temático de Jurassic World completamente destruido y en ruinas. Y vemos con total claridad el centro de innovación y el reino del Tiranosaurus Rex, los cuales habíamos visto en perfecto estado en la película pasada. Luego vemos como Owen Green está observando a una bandada de teranodones volando hacia la misma dirección. Posiblemente estén huyendo de la erupción volcánica del Monte Shivo. Luego tenemos una de las mayores revelaciones del tráiler. Y es que tenemos la escena del encuentro entre Owen Green y Blue de una manera más extensa. Ya que vemos como unos mercenarios disparan unos dardos tranquilizantes hacia Blue cuando esta estaba reconociendo a Owen Green. Y como era de esperar Blue se defiende completamente de estos mercenarios atacándolos. Y mientras Blue está atacando a uno de los mercenarios, esta aparentemente recibe el disparo de una bala. Esto explicaría porque más adelante Blue sería atendida médicamente por la paleo-veterinaria Sia. Mientras Owen Green está completamente preocupado por ella, debido a su mal estado de salud. Luego tenemos un vistazo desde otro plano de la escena donde un helicóptero está transportando a un Baryonyx. Llevándolo hacia un barco de carga. Barco donde seguramente están el resto de especies de dinosaurios capturadas. Además de que vemos a otro helicóptero transportando a un dinosaurio y dirigiéndose hacia este barco de carga. Luego vemos a Claire y a Owen completamente tirados en la orilla de una playa. Y vemos como Claire está muy frustrada y menciona que todo fue una mentira. Seguramente porque ella creía que estos mercenarios iban a ayudarla a rescatar a los dinosaurios de la isla Nublar. Pero sin embargo la intención de estos mercenarios es completamente diferente. Ya que su objetivo es capturar a todos los dinosaurios posibles para que más adelante puedan venderlos. Y no sé por qué tengo la sensación de que Owen Green y Claire fueron abandonados en la isla Nublar por estos mercenarios. Aunque puedo estar completamente equivocado. Volvemos a ver a este personaje que seguramente pertenece a esta compañía que ha capturado a los dinosaurios de la isla. Y para que vamos a mentirnos seguramente está contándonos su plan malvado de crear a un dinosaurio híbrido mucho más poderoso y letal que el Indominus Rex. Refiriéndose al Indoraptor. Ya que vemos a este personaje encendiendo un holograma del Indoraptor. También vemos como están despertando a la T-Rex mediante porras eléctricas. Y desconozco completamente por qué la están queriendo despertar. Ya que dudo que nadie sea tan osado como para despertar a un Tyrannosaurus Rex. Y más aún abriéndole la puerta de la caja de transporte. Luego tenemos un vistazo a la subasta de los dinosaurios de la isla Nublar. Y vemos a numerosos compradores pujando por ver quién se iba a una de estas criaturas. Y vemos como en este caso están subastando a un Ankylosaurus. Y por ahora desconocemos completamente qué intenciones tienen estos compradores con estos dinosaurios. Seguramente tienen intenciones económicas o incluso militares. Y también se nos revelan las verdaderas intenciones del por qué se capturó a Blue. Y no fue para subastarla o algo similar. Sino que fue para obtener su ADN y así poder crear al Indoraptor. Y durante su presentación vemos como le denominan como la criatura más peligrosa que ha surcado jamás la tierra. Lo cual es un poco discutible. Vemos como Owen Grady obtiene un arma del suelo. Seguramente perteneciente a uno de los mercenarios de la mansión de Lodgut. Y posiblemente se dirija a rescatar a Blue o a detener al Indoraptor. Luego vemos como Blue básicamente se encarga de destruir un laboratorio de la mansión de Benjamin Lodgut. Masacrando a los mercenarios y explotando básicamente el laboratorio. Y si nos fijamos bien podemos ver a un personaje femenino liberando a Blue de su jaula. Personaje que yo creo que se trata de Sia. Interpretada por Daniela Pineda. Luego pasamos a ver esta escena donde vemos a la pequeña Maisie. La que seguramente es la nieta de Benjamin Lodgut. Pero lo más terrorífico de todo es que vemos al Indoraptor estando dentro de su jaula. Y asomando su mano para atrapar con sus garras a la pequeña niña. Sin duda Juan Antonio Bayona no se recalca que esta película será mucho más terrorífica que las anteriores. Luego observamos en el trailer este hermoso y espectacular plano del Indoraptor. En el tejado de la mansión de Benjamin Lodgut. Una vez que este dinosaurio se ha escapado. Y wow que plano. Sin duda es un plano precioso. La fotografía de esta película será sin duda espectacular. Uno de los momentos más reveladores del trailer. Es cuando vemos el esqueleto del Indominus Rex. En el fondo del estanque del Mosasaurus. Y vemos como este submarino está buscando el esqueleto. Para seguramente extraer el ADN. Y así poder crear al Indoraptor más adelante. Luego vemos este plano al ojo de posiblemente el Mosasaurus. También podría tratarse de alguna otra criatura. Pero estoy bastante seguro de que se trata del Mosasaurus. Luego vemos uno de los momentos más espectaculares del trailer. Y es cuando vemos a una persona con un chubasquero amarillo. En unas escaleras de un helicóptero. Y este último está volando cerca del estanque del Mosasaurus. Y de repente este gran animal emerge de las profundidades del estanque. Y devora a la persona que se encontraba en las escaleras del helicóptero. Sin duda una escena espectacular. Vemos como Owen Grady interrumpe en la habitación de la pequeña Maisie. Y dispara numerosas veces al Indoraptor. Seguramente cuando este intentaba cazar a la niña. Y por lo que vemos el Indoraptor es completamente resistente a la munición letal. Ya que vemos como los disparos por parte de Owen Grady. No le han provocado daño alguno. Más adelante volvemos a ver a la persona. Con el chubasquero amarillo que estaba en las escaleras del helicóptero. Y en esta escena vemos como el T-Rex también intenta devorar a esta persona. La cual se encuentra en las escaleras del helicóptero en pleno vuelo. Y aunque se salve de la Tyrannosaurus Rex. Sabemos perfectamente que no se salvará tan fácilmente del Mosasaurus. Y en mi opinión el hecho de que lleve un chubasquero amarillo hace referencia al personaje de Dennis Nedry. También vemos un poco entre la relación de Owen Grady y Claire. La cual espero que no sea tan forzada como en la película anterior. Ya que ese romance simplemente no funcionó. El Indoraptor obviamente intentará dar caza a nuestros protagonistas en la mansión de Benjamin Lodgut. Y nuestros queridos personajes humanos tendrán que buscar una manera de sobrevivir a este híbrido. Luego volvemos a ver la escena de Ian Malcom en el juzgado. Y yo creo que esta escena será una de las últimas escenas de toda la película. Y el juzgado se desarrollará después de los eventos ocurridos con el Indoraptor y con el Mosasaurus. Ya que recordemos que este gran reptil marino está completamente libre. Y cuando Ian Malcom dice Welcome to Jurassic World. Se refiere a las consecuencias que tendremos que pegar por nuestra arrogancia a la hora de creernos Dios. Y terminamos el tráiler con el Indoraptor abriendo la ventana de la habitación de Maisie. Para poder entrar. Lo cual es una clara referencia a la escena de los velociraptores en la cocina. Cuando uno de ellos abre la puerta. Sin duda esta película tendrá ese tono de thriller. Que nos recordará a películas como Tiburón de Steven Spielberg. Y Alien el octavo pasajero de Ridley Scott. Esto va a ser muy terrorífico. Pero bueno gente este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme en los comentarios que opináis sobre este tráiler. Y tampoco olvidéis suscribiros y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo. Ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y tampoco os olvidéis de seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!